imágenes comprometedoras que meternos al combo si no entramos en el combo hay problema y ahora seguimos comentando sin miedo a través de Luna TV canal 53 aquí se goza en producción estos muchachos gozan en producción tremendo Julito tenemos las imágenes miren no se le decíamos antes de la pausa que lo que está pasando en la junta central electoral es grave la junta tiene que resolver este problema el plan social de la presidencia lo que se está dando con el plan social es increíble señores me llegaron unos videos del plan social de la presidencia y el primer video que le voy a presentar en el día de hoy señores por Dios al presidente de la junta central electoral tienen que mandar a detener esto el presidente de la república que es lo que va a pasar con Iris Guava o con los funcionarios o empleados que están distribuyendo esta funda tenemos las imágenes donde el candidato alcalde del partido de la liberación dominicana en San Juan a Neuri Cordero recibe miles de fundas supuestamente del plan social de la presidencia y ahí está el video adelante Julito así que están comprando los huecos así que lo van a comprar este video y yo dicen que es para adelante que no sepa que no sepa que no sepa a la verdad que no sepa que no sepa que no sepa sepa que alcalde Puesto a tres días de las elecciones en la República Dominicana Tierra, traga, me dice un refrán Explíqueme, ¿quién va a resolver eso? Ahí está la placa Ahí está el afiche del candidato a síndico Por el Partido de la Liberación Dominicana Porque este Partido de la Liberación Dominicana no coge cabeza Se están saliendo de abajo de una patana con lo que pasó en las elecciones Con todo lo que pasó antes de las elecciones del día 16 de febrero Y los vemos metidos otra vez en este mismo problema, por Dios ¿Cómo es que no frenan? Pero peor aún, que la Junta Central Electoral Viendo todo lo que pasó Y que la población ha estado exigiendo De que le pongan control a esto No frena Ni la Junta Central Electoral va y sanciona a nadie A tres días de unas elecciones Lo que damos es pena Lo que damos es pena Y no debe de ser Pero hay que creer en la Junta Hay que esperar Que suceda Lo mejor en las elecciones del día 15 Párese de su cama a votar Váyase a votar el próximo domingo ¿Qué hay que votar? Yo decía que no Y no quería ir a las elecciones Pero voy a ir a votar Sí, voy a ir a votar ¿Por quién? No tengo a nadie definido Para que lo sepamos Que no me interesa ninguno de los partidos políticos Pero a este hay que sacarlo Hay que votar aunque sea por Bacho Si está en la boleta Como dicen Pero hay que votar por alguien ¿Para qué? Para sacar a esta gente que están ahí Hay mucha gente que se pone bravo Cuando uno dice eso Señores, pero controlen los locos Que tienen Controlen a esa gente Que están haciendo cosas Que no deben de hacer Vámonos inmediatamente, Julito Con la otra imagen que tenemos Donde aparece el dirigente plebeísta Que agrede a un reportero Al momento de este ser grabado Porque el reportero estaba grabando Un camión del plan social de la presidencia En vista al valle de San Francisco de Macorís Pedradas y trompadas Le querían dar al fotorreportero que estaba allí Porque no quieren que lo vean Ni quieren que se digan ¿Y de quién es este país? Son mis recursos que están ahí en esas fundas Y que deben de entregarse a personas Que en verdad necesitan Esas funditas Pero no utilizarla como una herramienta Para que entonces Esa persona usted le lleve la funda Y tenga que votar por usted Vámonos con las imágenes De San Francisco de Macorís Adelante señor director No, no baje, no te baje No baje, no baje Y así que a mi bolida estamos que se vaya Ahí viene, ahí viene ahí Agredió al fotorreportero En el video que tenemos nosotros En las manos completos Que está aquí A la persona que estaba grabando Se dieron cuenta que estaba grabando también Y le dan en el cristal Nosotros mismos Porque somos de un partido Y tenemos que Aunque el partido lo está haciendo mal Nosotros defenderlo Que sabemos que están enviando una fundita Y porque me van a garantizar el sueldo Yo que soy de ese partido Entonces yo tengo que salir a matar gente A comerme vivo El que está grabando Lo que estamos haciendo mal Es que dejen de hacer Lo que están haciendo mal El pueblo no le está pidiendo a ustedes Que entreguen el dinero que se llevaron Ya frenen Párenle a esto Párenle Que es que está mal Y van a seguir Esto no lo va a detener nadie Porque perdieron La moral Ya la perdieron Como dice un amigo mío Son unos descarados Totalmente con esto Y nos frenan Con el informe que dio Los Estados Unidos A la República Dominicana Donde habla de la libertad de prensa Que los medios han hablado de esto Donde habla directamente De la justicia dominicana Que los abogados Se expresaron también Presidente de la República Dice lo siguiente Corrupción Donde está la corrupción Eso dice el presidente Adelante señor director Hablar en términos genéricos Es siempre peligroso ¿Cuál es la corrupción? Donde están los escándalos Que ustedes tienen de corrupción En el estado dominicano Donde están? A mi me gustaría que Y se lo he pedido a ellos Si tienen casos concretos Que los señalen ¿Cuál corrupción? Que señalen la corrupción Dice Danilo ¿Cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? En este país no hay corrupción Este es un país maravilloso Aquí no se le viola El derecho a nadie Este es un país Donde hay libertad de expresión Donde Marino Zapete No cae preso Ni lo someten a la acción De la justicia A nadie lo someten Donde Lucía Medina Que se llama La hermana del presidente Le tapó el logo Del ministerio de educación A una mochila Y le decían Hasta en el país Y me perdona Si con esto lo ofendo Porque uno tiene que tener cuidado Porque cuando viene a ver Meten a uno preso Lo demandan Le decían Lucía Mochila O Mochila Medina Le decían No sé cómo le dicen ahora Unos camiones de promesa Que aparecieron ahí En una vaina Que estaban descargando Que supuestamente Una casa de Lucía Supuestamente No hay corrupción El caso de Brex Eso no es corrupción El caso de los Super Tucanos Eso no es corrupción El caso de la Barrigol Eso no es corrupción Aquí no hay corrupción Señáleme ¿Cuál es el corrupto? ¿Cuál es el corrupto? Hay un problema Con migración Y el que era Encargado de migración Ahí también Estuvo bailando En eso Baré 800 millones Supuestamente Es una auditoría Que tiran Yo no sé de eso Una auditoría Y hablaba de 800 millones De pesos ¿Y dónde está la corrupción? ¿Cuál corrupción? Lo de Bahía de la Sagra Eso no es corrupción Lo del CEA Eso no es corrupción Aquí no hay corrupción ¿Y quién ha hablado De corrupción En este país? ¿Dónde está la corrupción En República Dominicana? Aquí no hay corrupción Lo que está pasando Con el plan social De la presidencia Eso no es corrupción Yo felicito Al señor presidente De la República Vámonos con la imagen Julito Que tú tienes Ahí De la Junta Central Electoral Donde emitió Un aviso En el día de hoy Adelante Ahí está El aviso Que emite La Junta Central Electoral Dice Junta Central Electoral Reitera Los partidos políticos Agrupaciones Y movimientos políticos Así como Los candidatos Y candidatas Que participan En las elecciones Del próximo 15 de marzo Que hoy jueves A la medianoche Vence el plazo Para la realización De actos O manifestaciones Proselitistas Presentación En medios De comunicación Publicidad Contratada Y presencia Proselitista A través De las redes Sociales Periódicos Que se conoce Como veda Electoral Venga aquí Señor director ¿Quién le va a poner Control a eso? Nadie Nadie le va a poner Control a eso Yo no he visto A nadie Frenando las redes Sociales ¿Cómo me frenan En las redes Sociales? En la nueva 106.9 Comentando Sin miedo A la una Los opinadores Julito Bye bye Subtitulado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?